Hola Arias, transmitiendo desde aquí, desde Orlando, para ustedes la primera feria de salud y regreso al colegio de Hispanic Health Initiative. Aquí se llevará a cabo todo totalmente gratis, lo que son exámenes como glucosa, colesterol, exámenes de mamografía para los riñones y muchísimo más. Y para que esos pequeños, el regreso al colegio también van a tener gratis todos sus materiales. Así que vamos a entrar y vamos a disfrutar de esta primera feria de la salud y regreso a clases de Hispanic Health Initiative. El Hispanic Health Initiative provee unos servicios increíbles a la comunidad, proveerles información a la ciudadanía general para la salud, para procedimientos médicos. Y hoy aquí estamos trabajando con ellos, colaborando con ellos. Y ellos están haciendo tremendo esfuerzo para el regreso a la escuela, para los niños, proveerles información, proveerles los suministros necesarios para que empiece un año escolar con todo lo que tenga que tener día a día. Bueno, me parece beneficioso para la comunidad, ya que hay muchas personas que no tienen servicio médico, no tienen dinero para costearse todo lo que es relativo a la salud. Y qué bueno que hacen estas cosas para estas personas y que ojalá que lo sigan haciendo. Pues Malula, primero que todo te tengo que decir que aquí en el Distrito Número 2 hemos visto una serie de cambios. Desde el 2008, cuando la comunidad, por la bendición de Dios, fui electo, nosotros nos comprometimos con la comunidad que íbamos a cambiar esto para ayudar especialmente a nuestras personas de la tercera edad. ¿Y cómo lo hemos hecho? Al revitalizar nuestro distrito, al crear una comunión entre los líderes de negocio y los líderes de vecindario. Hemos empezado a trabajar juntos y hemos revitalizado al punto donde se han creado sobre 500 posiciones de empleo y un impacto económico de sobre 28 millones de dólares en los últimos dos años. Bueno, ¿qué ramificaciones tiene esto? Especialmente para nuestras personas de la tercera edad. Muchos de los negocios que nosotros hemos reemplazado eran bares que estaban aquí en el corredor. Entonces hicimos los bares de una clínica de metadona donde había mucho crimen con respecto a la heroína. Y los hemos reemplazado por oficinas médicas, oficinas que están atendiendo a nuestra comunidad, especialmente aquellos envejecientes, aquellas personas de la tercera edad que necesitan tanta atención. Estas son las personas que durante los 30, los 40, o sea, ellos pasaron por la Segunda Guerra, durante los años de la guerra, las guerras mundiales, de la recesión y la depresión en los Estados Unidos, fueron quienes convirtieron esta nación en lo que hoy día es una superpotencia. Y nosotros le debemos a ellos este trato, le debemos a ellos esta dedicación. Y estamos muy orgullosos que en el Distrito Número 2 nosotros como comunidad nos hemos unido y parte de ese desarrollo ha sido incluyendo no tan solo a nuestros niños, que es un elemento especial en nuestra comunidad, pero a nuestras personas de la tercera edad, dándole homenaje como ellos se lo merecen. Muy buenos días, soy Josefina Mercado, la directora ejecutiva y fundadora de Hispanic Health Initiatives, una organización sin fines de lucro formada por un grupo de hispanos profesionales interesados en ayudar a la comunidad hispana específicamente. Pero cuando comenzamos era con esa idea, pero hemos dado cuenta que el problema de la salud es de todas las personas de bajo ingreso, no tan solo los hispanos. Así que hemos estado ayudando a la comunidad entera de la Florida Central a conectarse con algunos de los servicios de salud que actualmente existen, especialmente esos servicios de prevención, porque con la detección temprana muchas cosas se pueden tratar y uno puede sobrevivirlo. Así que nosotros le damos muchísimas gracias al equipo de voluntarios que hoy día contamos con más de 75 que nos ayudan a hacer esta labor todos los años. Hay veces que lo hacemos dos o tres veces al año y otras actividades y programas que hacemos. Hola mi gente bella de Buenos Días al Latino, espero hayan disfrutado de esta fenomenal feria de salud y regreso al colegio de Hispanic Health Initiative aquí en Orlando y vamos ahora con mis compañeros sentados.